Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña desarrollan diferentes actividades sociales con el objetivo de un cambio social en las comunidades vulnerables. Decidimos escoger esa comunidad porque vimos que es una de las comunidades más vulnerables en el municipio de Ocaña y además a eso cuenta con la mayor población de desplazados por la violencia y de inmigrantes venezolanos. Entonces por eso decidimos escoger esa población para trabajar lo que son las donaciones que llevamos a cargo en el día de hoy. ¿Qué realizamos desde la fundación? ¿Cómo es el cambio social? ¿Qué hacemos a través de la fundación? Con las actividades que realizamos y la intervención que realizamos hacia el cambio que le queremos apostar a través de la comunicación. Este proyecto se desarrolla bajo el acompañamiento de los docentes quienes buscan que sus estudiantes sean generadores de cambio social. Precisamente porque buscamos sacar los estudiantes de las aulas de clase, volcarlos hacia el municipio de Ocaña y que tengan un contacto real con lo que está pasando en las comunidades. Que entiendan que la comunicación es un agente generador de cambio y que comprendan que desde su función social pueden generar este tipo de actividades. Que cambian mentalidades, que nos ayudan a construir tejido social y que además los hace a ellos más sensibles frente a una realidad que vivimos todos los días. No solamente en el municipio de Ocaña sino en todo el país. Enfocadas a eso, a compartir con la comunidad, intentar dispensarles espacios de esparcimiento, intentar comprender desde la dinámica de la comunicación la situación que ellos están viviendo. Y adicionalmente desde otras actividades que nosotros venimos desarrollando, consiguiendo recursos y consiguiendo algunos elementos que nos permitan a nosotros mitigar las falencias que tienen las comunidades. Este es un proyecto que semestre tras semestre se desarrolla en conjunto con los estudiantes en dichos sectores para incentivar a los futuros comunicadores sociales a laburar desde las comunidades para construir un mejor tejido social.